Hola amigos del CENAR, soy Paulina Casas, violista de la Escuela Superior de Música del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. En esta ocasión tengo el placer de presentarles la siguiente interpretación de piezas para viola y piano del libro Microjazz for Viola de Christopher Norton. Microjazz es un método para el estudio de numerosos instrumentos que se ha expandido a lo largo de 30 años. En él se configuran géneros como el blues, jazz, pop, rock, entre otros en combinación con la música académica, lo que lo ha hecho sumamente actual y dinámico para las nuevas generaciones. Su creador es el compositor neozelandés Christopher Norton, quien comenzó a elaborar este método cuando era profesor de música en su país natal y más adelante en Inglaterra. A continuación, los invito a escuchar las siguientes cápsulas, donde veremos piezas cortas para viola y piano que escogió el maestro Matthew Shubre y que cada una de ellas explora un género muy específico o un híbrido de géneros. Espero que lo disfruten. Gracias por ver el video. 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 Gracias.